Here, hoy estamos ready, let's go, what's up mi gente, my people, welcome to a new video, les gustó mucho la parte 1, vi mucho feedback positivo, así que decidí entonces subir una segunda parte de lo que es Resident Evil 7 VR Edition, así que por favor mi gente me dejan saber los que ya se están uniendo, si por favor el audio se escucha perfectamente para poder entonces continuar Ok, vamos a proceder rápidamente a hacer los últimos detalles y compartir el live Ok Estamos rápido aquí Estamos compartiendo el live stream Por favor mientras se van uniendo déjenme saber si se escucha el audio perfectamente Vamos a compartirlo en mi reproducción Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ok Perfecto Aquí lo estamos compartiendo Ok Perfecto Ya lo hemos compartido Vamos a ver como Como está el audio, me dejan saber si me escuchan claro Por favor Vamos a ver como está el audio perfecto 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 Ok Ok, so far I think Que estamos bien Que podemos escucharlo El audio bien Si, entiendo que si Que esta Ok Perfecto Ok Ya estamos Ya se compartió En todas las redes sociales Estoy esperando que Suba como tal Perfecto Ok Ok Ya estamos ready Ahora si ya se ha seteado todo Recuerden que Estoy utilizando El casco VR So Lamentablemente No voy a poder leer Los comentarios En tiempo real Pero siempre que tenga El brequecito El chancecito de Mirar la pantalla del celular En este caso el monitor Pues podré entonces Contestarles Su pregunta O cualquier Cosita Perfecto Nos fuimos Saludito a Uchiha PR Como ready Papi Siempre estamos Conectados Let's go Ok Perfecto Ok Vamos a ver No, nada Ok 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 So the last episode Me acuerdo que nos habíamos quedado aquí Donde esta familia Me había Like Básicamente Kidnapped Aquí está la abuelita Me dice la abuelita Yes Yes Bendiga Hijos Gracias Por seguir A VR Brian Ok Ya hemos visto Básicamente Todo esto que estaba aquí Just want to make sure Ok Sale Ok This could be a place That I can hide Ok Ok Perfecto Creo que recuerdo Vagamente Esta parte Recuerdo que lo había Jugado Como les indiqué Lo había jugado La versión De Playstation Regular La versión que era Sin el VR Ni nada Pero Aquí En la versión VR Todo súper terrorífico Como pueden ver Oh Shoot Ok Ahí no puedo salir Ok Con algo Ok Garaje Ok ¿Por qué no? This Doesn't look That Whatever Lógica de los videojuegos Ok Yo recuerdo Si no me equivoco Esta parte Como una persecución Ahora I'm not sure Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo que era Como una persecución Oh shit Yes Oh shit No Bueno es que yo me cubría Oh Ok Ok Creo que me acuerdo Pero no me acuerdo Muy bien Que digamos Pero tengo que Eludir a este El más que puedo Para poder entonces Conseguir una llave Que había afuera Uy Uy Corre 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 No Oh Jesús Oh My God Ok This Is not Good They're Following Me Ok I'm Pretty Sure Que esta La llave There Was Something Here I Don't Even Know What It Is Picture Frames Of The Family Blah 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 Ok Now I Have Así que este tipo me mate. Así que estoy seguro que me va a matar. ¡Hola! Creo que si no me equivoco... Esto era lo que había que hacer. Oh no. ¡Adiós! See you. Bye. I truly don't wanna be here. Oh shit, I can hear it. Upstairs. What up, my G? Oh shit. Oh shit. Okay. I don't even remember. See. It was this way. 2BH. Whoop. Okay. What's this? Uh, okay. Okay. The secrets of the defense. Okay. Cool. Ooh. Okay. Mapa de la casa principal. What else can I see here? What else can I see here? Oop. Phone. Little bubbly thing. Yes. Yes. Bien importante. Salvar su juego siempre. No nunca sabe. Un power hour echó algo. Y... We are screwed. Oh. Saludito a Moises. What's up, my dear friend? Saludito a Master Wolf Infinite. Saludito. Saludos, papi. We are ready. I don't want to... Oh, whoa. Hey. Wait. It was not this. Hola? You did good, Ethan. Zoe, right? What the fuck are you? Shut up and listen if you want to stay alive. No me grites. There might be a way up to the main hall. All right. Oh. And the thing on your wrist is a codex. Don't lose it. It's important. Definitivamente, este capítulo es auspiciado por Charming. Charming Ultrasoft. Espero que algún día, si ven este video, logre conseguir. Ok. Vamos a ver cómo se hacía esto. Combine. Mirabas y hacían vida. Ok. Ok. Perfect. Oh. Oh, carajo. Hola. Hola. Hi. Hola. Oh, wait. I forgot something. What is it? I forgot something. I forgot something. I forgot something. Yes. Ok. Viva. Ok. Hello? Hi. Hello? I shouldn't be here. Ok, just a second. This guy is around here. Hello? Wait, what? Hey, over here! Hey. Nope. I'm being kidnapped. Alright, now we got several calls about some missing persons, like... You don't understand. I gotta get out of here. Calm down. You're not listening to me. There are crazy people in this house trying to fucking kill me! Well, alright, let me tell you this. You don't exactly seem like you're playing with a full deck yourself, alright? Are you kidding me? Look, like I said, we've had several missing persons calls. I'm one of them. Right. I'll tell you whatever you want. Alright. Now that's more likely. Now, meet me in the garage. We'll talk to you. Hey, wait. You gotta give me your gun. Well, you must have lost your mind. Look. Officer. Officer. Right. Deputy... Now, you want to see my name in the obituaries, but you want to be a hero and save my life. A fucking pocket knife? Here. Take it. That's all you're gunna get. Now go. Garage. Ahora. ¿Qué voy a hacer con una caza? Bueno, puedes disparar. Oh, hey grandma, he's gone. Oh, shoot. Yo super cool haciendo ruido. Just one second. Okay. Oh, a mi se olvidó que tenía esta pistola, because... We gotta get the fuck out of here. First, you need to tell me what you're doing out here alone in the middle of the night. Me? What about you? It's my job. Why don't you do your job and tell me. Answer my questions. Motherfuck, what... Hey, put that door there! Put that door there! Put that door there! Wait! Oh, shit. Hey, what's up, mister? Did he kill that guy? Okay. Okay, if I don't remember... I'll have to mount my car. Oh, shit! Hey! Hey! Come on, little bitch. Come on! Oh, shit. He's not there. Wasn't this part of the game? I don't remember. I don't remember. Oh, shit. Ow. Oh, no. Oh, whoa, whoa. No. Oh, yeah. I'm gonna take you for a ride. Oh, shit. No. Oh, crap. Oh, shit. Sorry, officer. Ah, this... Ah, this is so unfair. Ow. The fuck just happened? I'm dying. I'm dying. You died! I have trust issues with you. You're not dead. Okay. Oh, nice. I don't have another view. Whatever. Oh! Shit! Do I have more attention, boy? You're about to see someone of... Marvel. Fuck! Crazy ass people. Crazy ass people. I don't know. Crazy ass people. Crazy ass people. I don't know. Crazy ass people. Crazy ass people. Is he there? Yeah, stay there. Please. Stay dead. He's dead. Down. When is he dead? He's dead? I'm dead. Ahora viene y sale otra vez Ok, ahora puedo ver estas cosas Wait, what is it? Ok What's this? Ah, ok, perfect The door's open Hmm Ok Ok, I don't know what those things are Pero ahora que me acuerdo que hay uno I just saw it Die Y si no me equivoco En Where the safe room is Si nada me sale There was just another dude I don't even know Ok Ok Merogi Sup You're dead Ok, whatever Ok Hello 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 Hmm Uh Ok Ok I can't get this right now Yeah Ok Oh yeah Ok 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 Hello Hi Hello 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 Pues para que me llamas? Pues es Ah, ok Ah Tengo que hacer, pero faltan las cabezas Ok 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 Yeah, I remember this Hello Hello Ah, come on What is wrong with you? Hello Did my daddy give you a hard time? That's your father? He used to be I'm sorry, but he He's dead now You just might be able to pull this off What? What off? There's something I need you to do But I can't explain it right now You may need some sort of keys to do it But find a way out of the house Ok Ah Si Cool Whatever I mean Who the hell Hace su casa Like a living puzzle That's Horrifying Ok I see por fin puedo subir arriba Hello Let's go Hey Let's go Here we go Ok Well He's dead He's dead There's nothing ¡Hola! ¡Hola! ¡I swear I came out in carencima! ¡I know this! Ok, wait. ¡Hasta la cosa que tengo! ¡Si, everything I got! Oh, ok. Yeah, well. I forgot about this. Ok. I'm not afraid. I know you're still out there. But guess what. I have a gun. And I ain't afraid of using it. Oh, shit. I got that one. Oh, no, 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 no. Nobody? Ok. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do. Hello, Grandma. Don't scare me, ok? I'm just... I'm just here. Don't scare me. Don't you fucking dare. Oh, shit. What's that? Oh, shit. That's a lady. Yes, ok. Ok, there's a door here. Ok. Ok, I can't open this. Ok. What do you know? I'm scared. I don't know nothing. I'm not even here. Bye. Oh, shit. Oh, shit. Ok. Hey, little bubble head. Oh, shit. Ah, but I can't open it yet. Ok. 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 So, I'm just missing one. Ok. Ok, perfect. Nothing. Ok. Wait. Where is it going? No. I haven't. ok hola hello ok whoa nothing 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 oh shit this is disgusting oh shit look at that shit ok I don't even trust me I don't want to know either oh shit oh shit ow my little girl has given us a shit as you can see the family is only I don't care oh oh shit 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 run 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 can this guy run any faster ok I don't remember if I'm not mistaken I can hide here in this puzzle oh 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 it's right there in la pared here we go who is this shit okay 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 Ok Ok We're good Hello Hi Hi I'm just passing Whoa Ok Sup Bambi Hey Bambi I'm sorry Bambi You got killed Oh No era la mama de Bambi I'm sorry What do we got there? Oh that looks important Boom Oh esto es lo So I can make my Bambi Ok 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 No hay otra No Hey Ok No voy Ok So I guess It's through That door What's this? You can't combine this? No no puede Ok 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 We're good Necesito la llave para esto Oh shit Oh shit Oh shit Escuché algo ahí atrás Ok 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 Let's hope that all this All good All good Eww Ok You can stay there I don't remember I don't remember I don't remember Para que eran las pesetas Esa So if anybody knows You let me know You let me know You let me know Oh shit What happened here? Oh my Oh my Oh shit Oh Okay Not good Not good Not good Run 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 Ok Ok No sé si esto era peor Si corría o no corría Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Ok Ok It's not coming for me So Should be fine Ok 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 It's not bad It's not bad Ha 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 Estamos ready Estamos ready Leyendo por encimita Los comentarios Ok Déjame guardar Esta pistola Las moredas No me acuerdo Para que eran todavía Ok Disculpen ahí Voy a grabarlo Ok Perfecto Ya está grabado Perfecto Lo dimos aquí Ok Vamos a ver Que hay aquí Por favor que no salga nada Ok Una pouchito allí Ok 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 Y el monstruito este que estaba siguiéndome I'm pretty sure he's gonna come back ¿Por qué está? No Ok No puedo Ok Ok I hate going down Oh no 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 i don't like this aquí salen de estos monstruos por las paredes i'm sure of it i'm sure of it i know i'm sure of it that wall looks intimidating oh whoa 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 got that ah yeah yeah okay please tell me he's dead please tell me he's dead oh shit okay okay i hear weird ass sounds i don't like him oh shit okay okay oh don't do this don't do this don't do it to me okay i'll see you hello hi hello mapa de whatever the fuck it was hello knock knock i'm here a key to the scorpio oh okay so i can go back to the house hello mysterious picture ice pick hello hola hi i got no space oh shit keep going down hola hello oh oh shit i know i'm gonna regret this uh wait that's a serpent key okay never mind hello oh hola oh kalo nothing oh 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 whoa 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 easy let's go easy easy oh shit oh nope 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 reload 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 did that mother just covered oh my god that was that was scary that was scary oh that's just where i came from pero hello dude where is he hello show yourself because i know you're there so i know you are there i mean pretty much you can see it but i'm gonna close this door okay i'm gonna go here hola i don't trust this shits oh shit oh oh god okay hello bye oh shit this is what i die i got life yes i got life oh shit there's another one oh shit oh oh shit nope oh wait did i think oh i thought i had a melee attack or something like that boom oh oh shit 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 there's more no there's no more probably in here oh shit oh yeah yeah yep 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 no no oh shit okay okay run the best i can do it's oh oh shit this is it this is why i died i died oh shit oh shit i can't use that here oh shit oh shit oh shit oh shit oh 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 whoa 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 me aiming in at the world's not horrible Oh, shit. Okay, one down. There were three. Okay, run, run, run. It's not safe. Boom. Oh, shit. Oh, shit. Oh, 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 oh. Okay, one down. Nope. This is what I died. Yep, I died. I got stuck in there. Holy shit, cuánto eran. They were like, I don't know. Jesus. Wow. That was horrible. Shit. Okay. Wait, do I have to do everything again? Oh, shit. Yes, I have to. Okay. All right. It's cool. Wait. Wait. It's cool because I know what's going to happen now. So, I don't have the feeling that everything is going to be different now. Everything is going to go not the same way. Hello. They look like, I don't know, vanom kind of weird-ass mutations. Okay. 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 Let's do this. Okay. Take the map. Weapon for the ammo. Okay, perfect. Okay, so far, aquí lo que había reestallado importante. And this little ice pick. Okay. Wait, why did I stay there? Okay, let's see. Sé que va a salir de este tipo de queo, ¿no? Hey, what's up, yo? Mi aim is so good in this game. As you guys can see. Okay. Not bad. Not bad. Let me cancel the pantalla. Okay, there we go. Stupid little turd. Okay. Okay. Lo feo de todo esto es que empiezan a salir, like, a lot of them. So, I have to be careful. Y de aquí atrás hay un más, so. I have to be extra careful. O ver, ¿de dónde salió el otro? O ver, ¿por qué dejé la puerta abierta? Jesus, die. Okay. Ow. Me quedo pillado ahí en la escalera. Okay. Okay. Let's do this. One more time. Okay. Let's do it one more time. I'm not scared, you little turd. Let's do it one more time. Y también el problema es que esta pistola patea demasiado. Esta no es la pistola original del juego. Esta es la pistola que te dan... I remember. Esta es la pistola que te dan cuando tú pasas el juego como tal. Por eso la había pasado... Como les había dicho, la había pasado regular. En el Playstation regular. Sin el VR. Y ahora... Pero eso lo jugué hace en... Like, I think it's two or three years ago. Cuando el juego había salido para... Exclusivo como tal, sea que había salido. Weirdest picture. Okay. Me olvido coger eso ahorita. Ahí. Sin comer cuento. Sin comer cuento. El traslado tiró todo lo que se mueva. Viene. Come on, you little turd. Come on, you little turd. Come on, you little turd. Salió otra vez atrás de mí, salió otra vez atrás de mí, salió otra vez atrás de mí. Where the fuck do you... Okay. What up, turd? Okay, yeah. Salió otro más. Is there another one of you? Okay, no. I need life. Well, that's cheating. Let's check out this ducha, a ver si hay algo aquí. Oh, we got more bullets. Okay. Life. Oh, hey. No puedo combinar esta vida con esta. Let's see. Hold on a second. Okay. Okay. Never mind. Okay. Let's go. What we're going to do is... Tirarnos la safe. Wait, déjame chequear que de aquí no salga ninguno. Okay. We gucci. Knock, knock. Guess who it is. Me again. Tejo la puerta. Calgo. Just to see there's nobody in my bag. Okay, perfect. So, that was uno menos. ¿Cuántos había? Tres? There were like three, right? Hola. Hello. Oh, there we go. Let's let it hurt. Get the fuck away from me. Okay, yeah. Okay, no salió ninguno detrás. I'm gucci. I'm gucci. Boom. Okay. Okay. No. There we go. Boom. Okay. Deme un segundito. Da vida. Uy. Desculpe. I'm gucci. Okay. Okay. No, no salió. Dito rápido. Ok, ya volví Disculpen eso Ok Ok, perfecto Estamos ready Ok Ok, wow, estaba bastante Wait, can I take this now? Ok, yeah, I think I can Déjame Mezclaré esto And there we go There we go Ok We're good, ok Por favor Is there another one of you? Ah, fuck Why did I call him? Ok, no, there's not Apparently there's not Uh, this key Nope Oh, wait, 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 wait Creo que cogí la llave Que estaba No, 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 la llave era La puerta era diferente Shit Shit So So No No me dejan entrar por ahí No No No, creo que voy a tener que volver arriba O Oh Era acá More plants Wow Me falta esa llave But is this something I did not grab from here? Maybe era algo que no ha cogido acá arriba Oh, I can try la llave I'm here But it won't work Hello I keep hearing eso Cantazo And it sucks But I can clearly see this motherfucker here Hey, what's up, little mofo? Behind you Behind you Coolio Ok, déjame There we go Ok, hold on a sec Oh, si esto era solamente para dar la vuelta Well, that was stupid Porque tengo la llave de escorpión Que fue la llave que saqué ahora Oh, shit Wow, 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 wow Shit Wow, these looters really make damage Oh, eso fue el que dejé ahorita Oh, I can use it now here Oh, shit But that guy is going to be here Oh, snap Ok 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 Tratando de recordarme ¿Dónde era que estaba la escopeta? ¿En qué piso era? No más que lo hacía arriba Pero, yeah Let's try it Yo sé que había una puerta que tenía los escorpiones But I don't even remember where it was No sé si era aquí arriba ¿Dónde está este tipo? Oh, shit ¿Por qué? No It's not this one either Oh He's still there Shit Oh, shit Oh, shit Sí, he's still there Oh, shit Oh, shit Y no me acuerdo If there was a way to actually Shit Ok Dar de los items here No, vale ¿Qué es esto? What's this test? Min, tengo las dos cositas estas Que son para ponerle aire en la pared Y eso me libera por lo menos Dos espacios Ok Shit ¿Él está dónde? El problema de este tipo es que I don't know if I can elude him Déjame hacer Ok De hecho, mi vida Ok I guess we gotta go Y literalmente Face our fears Nada simple If we find him Está tan leco Reld the fuck Away from him Oh, shit Wait No me vio He didn't see me Ow I'm not I'm not here Shit Ow Is this motherfucker Immortal? Ok Ok, creo que Voy a tener que hacer las cosas Al garete Like, cause I know Esta puerta abre esto Right Ok So Tratar de esquivarlo Oh, this motherfucker Knew What I was gonna do Oh, please die Oh, please die Oh, he died Ok Toma da tiempo Para hacer lo que quería Con la escopeta Close this door Vamos a explorar Explorar aquí rápido Whatever this was No veo nada importante aquí Eww Ok Ok, so fuck Ok, aquí no veo nada importante Is that motherfucker There? Ok, yeah He stills there Chaito, nos vemos I can't use This one here Wait, I have space To No, I don't have space Wait, I think so Darren No No I don't have Space But Oh, yeah, yeah, yeah I know how to make space Ok 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 Vamos a dejar hasta un momento Just to go back Y coger la escopeta Which is important We're going to need it Which is important We're going to need it Ok 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 The next one in The broken one That's how you do it Woo Perfect Perfect Ok 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 Voy a ver donde mas yo tenia Puertas que abrir con esa llave Oh, ya se donde era Is this mother flower still here? Ok, no He left Uh I think it was right here Oh, there we go Ah, no, but the tunnel What? What? Not Teroide I don't remember what they were for Oh, ok, ok Subir la vida Hello? Hi? Soy Bastante perdido I don't remember where the things were But I don't remember very well Oh I'm going to look down here once again Maybe it's Que deje algo Pero yo me acuerdo Ok, oh, what about this door? Ah, there we go I forgot about this room Oh, shit Oh, shit Ok, wait Ok, wait Ah, shit Sean Lara Twice, ok Is there a Come on Wait, let me read this Ok, ok, ok So Tres A y una Ok, this is like a Eso como un like Tres A y una Tres A y una So Sean Travis This one's locked Not this one Not this one Not this one Sean I'm sure something's gonna come out of this one Oh, shit Not that one But this one Oh, shit Oh, no, 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 no No What is it? Hello? Woah 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 This one's different This one's different Woah Woah Fine Where are you gonna die? Oh Oh, shit Oh, shit Ok, yeah And I'm about to die Llega de la sala de direcciones Disecciones Ok Ok Hola Hello? 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 Hi? I'm sure I'm sure This is the key I needed Yes Oh, yeah Oh, yeah Oh, whoa What's that? Oh, the final puppy I'm missing Oh I was gonna be your father Now she says he will be your father No, 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 no What if this guy is ever gonna die? What's this? Ok Ok No, 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 no Ok 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 Oh, let me look for the I need to look for life Now I remember Let me look for the life Because I need life I'm about to die I need to try the shock with this With the monster Of the... Of the... Of the... Of the... Of the... Of the... Oh, what's this? Moneta antigua Ok... Ok Combinarlo con esto And I got life Ok Ok That should be cool Ok Ok Let's go Saludos a los que siguen en el stream No los olvidados están aquí How we doing? Estamos ready? Vamos a pompear, estamos motivados Ok Yay! Aquí hay algo I know it No hay nada, ok More bucks Can I do it? Can I do it? Uh... No Ok Ah... Shoot! I remember this This is a boss battle Shit Ok, I believe we're gonna die here A couple of times Maybe... 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 No, mira, estas para ser vida Ok... So at least tengo una vida Or... Ouch Hey... Isn't that a guardia? Yes That is a guardia Ok... I don't remember very well como era esta pelea, pero... Let's improvise Let's improvise Ok... Wake up, wake up, wake up Ok, creo que era... Dándole cantazos con esta No? No? No era así? Ok... It was not like that Ow! Yeah, creo que era algo así I don't remember the... Creo que era así, como que... Oh... Yeah, yeah, yeah Y le tengo que hablar... Esto de aquí Ah... Ok... Si... Me acuerdo de esto Ah... No tengo espacio... Oh... Shit... I forgot about that Con esto? Tú le metías cantazos, eh? Me acuerdo... Me acuerdo... I'm not sure... Creo que era así... Que lo mataba... Oh... Me maté... I'm dead... Yep... I'm dead... No olvido esquivar eso... Ok... Pero ya... Creo que ya le cogí el truco... I think so... Ok... Pero ya... Creo que ya le cogí el truco... Es que me acuerdo... Deja ver si yo tengo... I mean I'm supposed to have dos espacios... Es que casi no tenia espacio... Déjame mirar a... Hacer los espacios... Rapidito... Entonces... Para tener poder coger la sierra... Porque me acuerdo que la sierra la podíamos coger... Y lo que hacía era que entonces le dabas con la sierra... Y era mucho más efectivo... Wait... Wrong way... Era por acá... Ok... Obvio... Yo creo que si no me equivoco ya ahí era el moría... Y no nos seguía sacando... Saliendo no... Y podíamos explorar un poquito mas la casa... Como tal... Ok... Voy a dar esto aqui... Y esto aquí. Ok. Supone que ahora sí nos deberá ir. De coger la sierra. Voy a cortar por aquí. Ok. Supone que ahora... Se me está olvidando también bloquear. I forgot I can block in this game. Que se me ha olvidado. Hace tiempo en el juego. Ok. Esto lo puedo coger, esto también. I'm gonna need this. Ok. Y aquí está el cosito este. Para hacer la vida. Ok. Perfecto. C'mon, door. Ok, let's do it. Ok. 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 This motherfucker. Ok. Creo que ahora lo puedo coger. Dale, tú coges eso. Y yo cojo él. Ahora sí. Esa. I think es de esta forma que tú lo podías pensar más rápido. Au. I don't even remember Serasi How was that? I forgot Ow Mira, I'm not sure, yo creo que era así O era peleando con él Con la sierra, sierra, no me acuerdo Ya, definitivamente no me acuerdo Como era que lo matabas, pero... Yeah, I don't remember how it was Oh, me mató Yep, this is how it died Ok No me acuerdo como era que lo mataba No, no, las pistolas no estaba viendo a mi hong So, yeah Let's go with the guns then No, that didn't work on me Eso de... De lo de darle con los textos No me acuerdo Déjame ir Si Yo creo que voy a tener que seguir haciéndolo como lo estaba haciendo con las pistolas Creo que that was actually the right way. Me acuerdo que podías coger la sierra, pero no me acuerdo muy bien si era para exactamente eso que estaba haciendo. Vamos a intentarlo como estábamos haciéndolo con pistolas. I mean, we were doing pretty good con las pistolas. I don't know, tú eres el único tipo que recibe escopetazos en la cara y you don't die. You kill me, and I just go right on back. Well, I just hope you don't. Ok. Vamos a intentarlo más que con las pistolas. Oye, pero este ca... Mano, no da a break. I'm telling you, no me acuerdo ni como era. Oh. Que lo funny de todo es que lo doy en la cara. Y... nada. Ah, shit Bueno, no me la abre ahí, de hacer nada Shit, man Shit, 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 shit Ehh, que no me la abre ahí No, 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 no Me mató ¡Qué óspera! Ay, sea la madre No me acuerdo cómo mierda Era que lo mataba Es que esta mierda no corre tampoco No corre tan rápido Ah, let's go Let's do it one more time Yeah, blah, 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 blah Whatever Ok ¿Qué es lo tuyo? Me cago en la óspera Ay, este tipo no Man, why can't you be like I don't know Why can't you just die Está donde se quiere dar mole Con la Con la doble sierra ahí Oh, shit, espérate Oye, es que el tipo te coge desde lejos, mano De que tú estás por allá por la porra Y el tipo te coge como quiera El tipo tiene la madre el reach Yo digo, este tipo tiene una mezcla de dalmol Con... Just fucking die When do you die Oh, shit No, 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 no Just fucking die Jesus, man ¿Cuándo este tipo muere? Me quedé sin bala Shit Mierda Oh, shit, 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 shit No bullets Toast Toast Oh, shit, 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 shit Mierda Oh my god, no bullets De nada Damn it Just die Die Jesus Oh, come on Do me a favor And stay dead Yes Please Oh my god Oh my god That was Oh, fuck Okay Okay Woo Bueno Adiós a la super sierra, cool But I would be tough Just, honestamente I would pick up Whatever Uh, ¿dónde está la...? Yeah, I would pick up La super sierra esa que él tenía Cause, shit I'm super dying right now So, I'm pretty sure I'm gonna die On my way back Okay, tengo Wait, what's the last thing I picked up? Ah, okay La cara del... Las cabecitas del de esto Del perrito Okay Cool Please, que nada me mate ahora They're like, please Can I be alive For a reason I'm pretty sure How this game works There's always Algo That I gotta put in I'm telling you Oh, okay Well Nothing Oh, shit Oh, shit No Oh, shit Oh, shit, 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 shit What's gonna happen? What's gonna... Oh 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 Hey Grandma How you doing? I'm doing fine I'm doing fine Okay What was that? Okay Let's just Vamos a grabarlo aquí Sorry for that Okay We're Back Okay Ya estamos de vuelta Hey, little Grandma Before Don't Jump Scare Me Jump 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 Jump Scare Me Bye Bye Grandma Yes Yes I am free From the house Yes I'm free Hola Hello Safe and sound Oh, now I remember Pues estas son las pesetas Oh, yeah There we go Stabilizer Steroids Hey Hey A broken gun Okay Okay Oh Oh Hola Yes No shit I can help me And we can get out of here Right And so can I The old house is near the water You can't miss it Alright I just hope you can handle my mother Ah, shoot Alright people This is gonna be for today Espero que les haya gustado el live Vamos a dejarlo aquí Para que no El video no sea tan extenso como tal No se aburran Así que This is it Déjame ver estas fotos Okay Wow Okay Nada mi gente Thanks for watching Si no te has suscrito a mi canal Por favor te suscribas VR Brian Voy a estar Como les indiqué Les indiqué el video pasado Voy a estar regalando a final de mes Una tarjeta de Playstation Network Así que para participar Tienes que compartir Los streams Estar activo en los streams Mientras estamos jugando Hablar Vacilar Pero sobre todo Compartirlo en tus redes sociales Se va a estar tomando El ganador A final de el mes Así que mi gente This has been VR Brian Signing out Mi gente Muchas gracias por el support Los veo En un próximo video ¡Gracias por ver el video!